Gerhard Rost presenta un crimen de videojuegos. Hola soy Christopher y ahora vamos a ver uno de los juegos mas raros de la existencia de Mario, Super Mario Bros 2. Este juego es muy diferente, no tienes que saltar encima de los enemigos para darlos sino los agarras y los tiras. Y ni siquiera peleas contra Rostraki, si no peleas contra una rana verde gigante llamada Wart. ¿Qué tipo de nombre es Wart además? Esto es tema original como llamar a los sapos de pelea Wart, Sims y Pimpu. ¿De qué se trataba todo eso? De los nombres raros de las herramientas. Igual, miren, introduciendo este juego japonés llamado Doki Roki Panic. No es para familiar. Ok, lo haré fácil. Miren, honesto. Es el mismo juego. Antes la historia fue así. Super Mario Bros real 2. Este es el real. Que solo fue creado en Japón. Pero les voy a decir algo. Eso tenía todo eso divertido. Pero antes de decirles algo. Les voy a decir el algo que les quería decir era que era difícil. Como muy difícil. Como muy difícil para mí difícil. Entonces los japonés pensaron que este juego iba a patrarnos el trasero. Muy difícil. Pues lo dejaron para ellos mismos. Pero necesitábamos un juego nuevo de Mario también. Así que decidieron tomar Doki Roki Panic. Y solo ponerle la cara de Mario en él. Nunca lo traen. Y después nos dieron el Mario 2 real. Bajó el nombre los niveles perdidos. Y ahora Super Mario Bros 2. ¡Puedes jugarlo, Malú! Pero si, se los debo a ustedes. Yo, yo lo estoy tocando. Super Mario Bros 2. Nuestra versión. Se volvió muy famoso por Nintendo Power. Porque ahí ya aparece. Y ven esto. Miren. 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 Es algo que Doki Panic. Y Super Mario Bros. Así que los veo en otro. Crimen de videojuegos. Miren. 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 Miren.